Ahí arrancó la grabación Me voy a ver que me llame algo. Me llame algo. Dime algo. Aquí está en el campo. Está precioso. Está todo en el interior. Está lluvia. Ahora está precioso. Y sobrina que lo que es. Saludos. Mamaneta. Para mí, mira. Party time. Para mí, mira. Para mí, mira. Mariana. Hola, mi amor. Mi amor. Es casi tu cumpleaños. Para mí, mi amor. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Díganme lo que vas a hacer. Feliz de la vida con mi familia, mi sobrina, mi primo, mis hermanos. No puedo comparar el premio que me ha otorgado con esta recicla. Aquí estoy con mi familia. Estoy con la familia. Yo anhelaba esto. Ya lo estoy logrando gracias a Jehová. Aquí está. Sentada. No me puedo parar pero aquí estoy. Ya te voy a hacer una suya. Dímelo a mi que es lo que es. Gracias a Dios, he reunido en la casa materna. ¿Qué es lo que es? Aquí y aquí preparando prisiones. Por fin se le dio. Oye que venía a Baracoja. Quiero que me pasa tranquilo. Play, bebe, bebe. Por Dios mío. Y me la te agradeció. Ven, ven, aquí estamos, viviéndote, abrazándote, no solo aquí a todos, y Mami, ¿Mami vino? No. Ay, ¿qué fue allí? Cerrajo, última hora. ¿De noche? No. Él no me dijo, me dijo, no me diga, tal que no me gusta, me digan cagalita, pero ya. ¿Qué le diga? Cagalita. Pues ya no todo. Y yo vino. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete! 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 ¡Muchita! ¡Permiso! ¡Todo bien, Amy! ¡Dime, Amy Jr. ¡Bien! ¡Feliz! ¡Dime, Marian! Espérate, que estoy grabando, porque tú no grabaste. ¡No quiso! ¡Ah! ¡Ah! Caféli, dígase algo allá. Dígase algo ahí a la familia. Dígale. ¿Cómo usted la siente, Caféli, con todos reunidos aquí? Oiga, yo lo dije allá. ¡Aaron! La cuñada, mi sobrina. ¿Esa no la queremos mucho? Sí, la queremos. Muchísimo. ¡Marian! ¡Oh! Meiris. John Meiris, otra sobrina preciosa. Ustedes no lo saben. Muy linda. ¡Aaron! Para ti, amor. ¡Saludos! Desde New York. Ya, desde New York. Ya, ¿estamos ya? Ese es el nieto mío, que no grabó bien. ¿Yo te salió? ¡Sí! ¡Hola! Yo soy Ana, que estoy grabando. Para ti y todos. Está grabando. ¡Ven ahí, ven ahí! ¡Ya! Lo quiero a toda mi familia. Me siento súper, súper. Acá, Leti no está en esto. Mis sobrinos, digan algo. ¡Saludos! ¡Pero te está apuntando! ¡Ah, para mí! ¡Por qué me la apuntan para mí! ¡Todos mis sobrinos! ¿Cómo se sienten? ¡Pero ponemos la mano! ¡Bien! ¡Esos son mis sobrinos que amo! ¡Miathan! ¡Instози! ¡Pero ponemos la mano! ¡No! Adiós toda esta vaina. Porque me gusta más, porque no pierdo el compás, de mi modo de bailar, porque no pierdo el compás, de mi modo de bailar. A Baracoa me voy, aunque no haya carretera, a Baracoa me voy, aunque no haya carretera, a Baracoa me voy. A Baracoa me voy, aunque no haya carretera, a Baracoa me voy. Baracoa me voy, aunque no haya carretera, a Baracoa me voy.